Gracias por ver el video 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 Take me home Take me home Gracias por ver el video Take me home 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Era un juego tan 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 adictivo que nunca quise dejarlo Era un juego tan tan inofensivo que yo casi me olvidando Por la puerta de atrás salí huyendo de tu vida De tus gustos, tus manías, de tu hacerme llorar Y te recordaré a mil cientos de noches con una canción que acaba con un triste final No hay nada que calme tu dolor No hay nada que pueda hacer Era un juego tan 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 adictivo que nunca quise dejarlo Era un juego tan tan inofensivo que yo casi me olvidando No hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer